El Reino Unido está a los pies de Rusia. Y es que se anunció la suculenta ayuda a Moscú desde Londres con un envío de artefactos militares, que incluye además equipos de ofensiva no tripulados. De hecho, la ayuda supera en valor a los 100 millones de dólares, de acuerdo a los reportes del periódico Times, que además informó que una importante cantidad de estos artefactos, con un valor de más de 10 millones, se suministraron a Rusia directamente de los almacenes británicos. ¿Se acabó el amor entre Londres y Washington? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un guantazo a Biden, Sunak contra las cuerdas. Tal es el caso de la nueva operación impensada desde el Reino Unido que dejó estupefacto a los occidentales. Luego de que se anunciara el envío importante de artefactos a Rusia desde Londres en medio del conflicto en Ucrania. Esta movida tiene lugar en el marco de la escalada de tensiones entre Londres y Moscú. La información fue revelada por el diario The Times a través de un artículo que señala el traslado de equipos militares a Rusia, incluidos drones, con un valor por encima de los 100 millones de dólares. En la nota, el periódico señala que proveedores británicos entregaron a Rusia componentes críticos que incluye los famosos semiconductores y drones vetados por la administración Biden a Moscú por una enorme cifra que supere los 100 millones de dólares. El traspaso tuvo lugar en los 10 primeros meses del año, de acuerdo a los reportes apuntando a los informes recopilados por la Escuela de Economía de Kiev y el Grupo de Trabajo Internacional Yermak-McFaul sobre las sanciones contra Moscú. De acuerdo a los reportes, unos 15 millones de dólares de los artefactos militares se suministraron a Rusia de manera directa desde almacenes del Reino Unido, pese a la ola de medidas coercitivas contra Moscú. Además, se argumentó que, en total, se encontraron 28 componentes de origen británico en armamentos rusos frente a más de 2.000 de procedencia estadounidense, pues si bien el suministro a Rusia se contrajo drásticamente, en particular en el año 2022, elementos británicos continúan llegando a Moscú y otras provincias rusas. Al respecto, la nota señala, la tecnología británica sigue llegando al ejército ruso, a menudo indirectamente, a través de terceros extranjeros, lo que pone al primer ministro británico y su aliado de la potencia del norte, Rishi Sunak, contra las cuerdas. Por su parte, la investigadora principal de la Escuela de Economía de Kiev, Yelena Belousova, señaló, a pesar de que se produjo un cambio positivo en la reducción del comercio directo con Rusia, la cifra total sigue siendo considerable, 112 millones de dólares. Siguiendo esa línea, Belousova señaló, el comercio indirecto de las empresas británicas se disparó un 78% en términos monetarios en el décimo mes de 2023, esto en comparación con el mismo periodo del año anterior. Pero, ¿cómo Rusia ha podido arrastrar a empresas británicas? Se conoce que los efectos de las sanciones parecen estar muy lejos de lo esperado por Occidente, pues Moscú continúa accediendo a un amplio abanico de tecnologías que teóricamente no debería estar a su alcance. Por su parte, el servicio de aduanas ruso, de acuerdo a los datos reportados por Bloomberg, ha contabilizado importaciones de chips por casi 2.000 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2023. De ellos, al desglosar los datos, encontramos que más de 1.000 millones de dólares están vinculados a componentes provenientes de 20 empresas, muchas de ellas muy conocidas como son los productos de las norteamericanas Intel y AMD. De igual forma, se encuentran elementos europeos como los de la empresa Infineon Technologies AG, ST Microelectronics NV y NXP Semiconductors NB están, los cuales se ubican entre los más mencionados por los documentos de aduanas. A esto se le suma, aunque en menor medida, nombres como Realtek Semiconductor de Taiwán y fabricantes chinos. No obstante, todo parece indicar que el Kremlin se está apoyando en otros países como China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, con el fin de acceder de manera indirecta a las tecnologías prohibidas. En este sentido, muchos semiconductores que son diseñados para ordenadores o electrodomésticos de una u otra forma, terminan acabando siendo vitales en el funcionamiento de drones o sistemas de misiles. Sin dudas, esto dificulta en gran medida la capacidad que tienen los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, liderada por Washington, de evitar que ciertas tecnologías terminen como parte del armamento ruso. Por otra parte, Rusia prometió represalias al Reino Unido por su ayuda militar a Ucrania. Cabe recordar que el Kremlin anunció una contundente respuesta al gobierno británico en caso de que Londres entrega armamentos con uranio a Kiev en medio del conflicto en Ucrania, lo que tensó las relaciones entre Londres y Moscú. Hoy hemos sabido que Reino Unido anunció no solo la entrega de tanques a Ucrania, sino también de obuses con uranio empobrecido, manifestó el mandatario ruso Vladimir Putin en ese entonces, y agregó, si eso ocurre, Rusia se verá obligada a responder. Sin embargo, en medio de las sanciones occidentales, la economía rusa ha continuado desarrollándose, por lo que recientemente el presidente ruso detalló cómo Rusia se convirtió en la primera economía de Europa pese a las restricciones. Así lo afirmó el mandatario ruso durante una reciente entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, donde se refirió a las restricciones occidentales, entre las que se encuentran la imposibilidad de realizar los pagos en dólares, la desconexión del sistema SWIFT, así como las medidas contra los aviones y los buques petroleros. De acuerdo al jefe de Estado ruso, los países europeos se enfrentan a una escalada de problemas económicos, mientras Rusia continúa desarrollándose y logrando importantes resultados con una contracción de la deuda externa en un tercio y las empresas devuelven sus préstamos a tiempo, experimentando finanzas más equilibradas y sanas. Londres sucumbe ante Moscú. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande